¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy otra vez en la sala de mi casa. Ya les había comentado que mientras esté este horario probablemente haya más vídeos aquí en mi casa que los que va a ver en casa de mi mamá en el cuarto maldito. Discúlpenme mi gatita anda como así últimamente. Pero en fin, el día de hoy les traigo como han visto ya en el título un audio maldito o audio prohibido de tiktok que tiene... bueno está rarito. Desafortunadamente no sé qué consecuencias pueda tener que yo se los ponga en este vídeo. Si quieren saber cuál les voy a dar el nombre de todos modos aquí, si no usan tiktok y demás lo pueden googlear para que corroboren la información que les voy a dar en este vídeo. Pero si no, me pueden seguir por instagram. Aquí va a estar apareciendo. Ahí les voy a poner lo que es el audio maldito para que ustedes lo escuchen. Pero bueno, se supone que si lo escuchas lo que va a pasar es sí o sí. O sea, no hay de que puede que te pase, puede que no te pase. No. O sea, te va a pasar algo sí o sí con ese audio. Pero no es como ustedes creen. O sea, no crean que se les va a aparecer el demonio y les va a hablar o algo así. No. Pero aún así la gente pues le da un poco de temor usarlo por el mismo contexto del audio. Pero no se preocupen. Ahorita les voy a contar todo. Así que nada más recuerden suscribirse antes de seguir con el vídeo. Porque si no, el vídeo se les va a poner en pausa justo cuando les va a decir el nombre del audio. Un, dos, tres. Yo espero que ya se hayan suscrito. Y recuerden que subo cuatro vídeos a la semana. Creo que este es el primero de esta semana. Pero pues recuerden que hay cuatro atrás y un montón de vídeos. Ok. Ahora sí que de todo tenemos aquí desde videojuegos, desde historias, desde cosas, todo aquí. Y bueno, ya no me voy a tardar tanto en la intro porque la gente nueva que llega al canal de verdad sí me dice así como que hablas demasiado, ¿verdad? Y yo sí soy, pero pues ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya no hablar tanto, pues para eso me dieron una boquita. Pero en fin, ahora sí, vámonos directo con este videíto. Ok, fantasmitos, pues miren. Como les comento, esto es un audio para la gente que no usa TikTok. Bueno, yo creo que si hay personas que no usan TikTok a este punto pueden usar Instagram o Facebook y son básicamente los mismos vídeos sacados de TikTok, subidos a Instagram o a Facebook. No, son los mismos vídeos cortos en todos lados o hasta en shorts aquí en YouTube. Entonces tú básicamente ya saben de qué se trata, ¿no? De vídeos cortos. Y tú le puedes poner un audio, audio el que tú quieras, ya sea de alguna película, canción, lo que tú quieras puedes poner un audio. En todos estos audios se filtró un audio que se llama Time of Oblivion, así tal cual, así lo encuentran. Y ese audio se rumorea, ¿verdad? Que es un audio que alguien filtró de estos mensajes subliminales que se han usado desde hace muchos años atrás. O sea, no crean que estos audios subliminales o mensajes subliminales en imágenes y demás. Es nuevo, eso es desde hace mucho tiempo. De hecho, se dice que cuando empezó la televisión eso, pues así como que te metían mensajes en el cerebro por medio de mensajes subliminales. Ahora, no me voy a meter mucho en eso porque yo sé que hay toda una comunidad de que es los audios subliminales y yo la verdad es que no solamente por definición. Aquí les voy a leer lo que dice. Un audio subliminal es un mensaje en una canción inaudible para la mente consciente, pero audible para la mente inconsciente o profunda, o una imagen transmitida de un modo tan breve como la décima parte de un segundo. O sea, ni siquiera lo captas. ¿Qué pasa? Es apercibida por la mente consciente, pero aún así percibida por la inconsciente. Es decir que, aunque tú no lo hayas percibido, ya se quedó el mensaje aquí en tu cerebro y es aquí cuando pasa todo. Se supone que este audio tú lo guardas, lo escuchas, lo usas como tú quieras y este audio es como de la buena fortuna, ¿ok? O sea, te pasan cosas de que encuentras dinero, te compran una televisión o el celular que siempre quisiste y no está disponible, de repente está disponible. O sea, cosas así, cosas que tú quieres, aunque sean cosas físicas, materiales, te empiezan como a llegar de la nada y tú dices, guau, qué padre, pues sí fue el audio porque tú te quedaste como manifestando en la mente lo que el audio te decía, que era como algo que tú más quisieras y pues te llega de una u otra manera, pero te llega. Pero bueno, la gente empieza a decir que no es tan bueno, o sea, así como se lo estoy contando, tú dices, pues déjame ir a buscarlo para reproducirlo y que me llegue lo que más quiero en el mundo, ¿verdad? Pero aquí hay algo... a veces algunas personas no estamos preparadas para algunos cambios que nos tiene la vida, o sea, preferimos como que hacerlos a tu ritmo, porque en este audio, hasta ahorita que revisé, 1.1 millones de veces que se ha utilizado. Uno, más de un millón de personas ha hecho videos con este sonido y obviamente hay de todo. Hay personas que dicen, no, pues me llegó un celular. De hecho, vi una serie de videos de un chico que decía que quería siempre el celular, el iPhone 13, y que de repente llegó a la tienda y no, pues es que tienes que pagar como 400 dólares de... así como que de golpe. Y de repente, ¡ay no! Oye, ¿sabes qué? No, nada más son 40. Ah, bueno, pues me lo llevo. O una chica que decía que su papá le había gritoneado muy feo y que se habían peleado un día y al día siguiente su papá había llegado con una televisión gigante para ella, con Netflix y todo incluido. Entonces, pues bueno, esas son como experiencias buenas, ¿verdad? Pero había gente que decía, no, pues yo escuché el audio y lo que más quería era que me libraran como de personas malas y se fue mi novio, o me cortó mi novio, o se fue mi novia, o cosas así. Entonces les digo, este es el tipo de cosas de que a lo mejor uno no está preparado para soltar de golpe, pero aún así pues el audio te libra de eso o te da lo que tú más querías. O sea, a lo mejor simplemente pues tu novia o tu novio pues no era la persona para ti y pues gracias a que escuchaste el audio, manifestaste eso y pues se fue. ¿Sí me entienden? O sea, es como tanto bueno como malo. Pero bueno, esto es en base a ustedes. O sea, yo sé que hay personas que no creen y de hecho sí hay muchos videos que dicen, ustedes pueden no creerlo, o sea, úsenlo y les va a pasar. Y efectivamente, oh, yo no creía, pero aún así lo guardé, lo usé y pues aquí me encontré 500 dólares, ¿no? 500 pesos tirados en el piso y pues todo el mundo, uh, pues yo lo quiero usar, yo lo quiero usar. Y este audio, les digo, se supone que se filtró de otros audios de personas así como muy importantes en el mundo de los mensajes subliminales y se filtró ese pedazo y es por eso como que está acá. Y bueno, se supone, hay una teoría conspirativa por ahí, que las personas, yo ya se las he contado aquí, ¿verdad? En mi canal. Las personas que son muy poderosas, o sea, pueden ser artistas o actrices, o sea, celebridades de internet, políticos, o sea, gente poderosa que hay en el mundo, se dice que así hace como su fama, su poder, con cosas de este estilo, o sea, de que manifiesta, de que hace tratos con seres, cosas así. Entonces, esta es una de las teorías que hay alrededor de todo el mundo y pues se dice que así, conforme a este tipo de mensajes subliminales, ellos logran obtener lo que quieren y lo que necesitan para lograr lo que quieren, pues que es fama, poder ser millonarios y demás. Entonces, a pesar de que algunas personas le llaman a este audio, pues el audio que te trae la fortuna, el mejor audio, lo que sea, hay otras personas que dicen mejor no lo uses, si no sabes manifestar, si no sabes como atraer o enfocar lo que en verdad quieres, sin que haya ese tipo de cambios que a lo mejor no estás listo, pues mejor no lo uses, o sea, es un audio prohibido, por eso no estaba como a la luz pública, pero pues ahora cualquier persona se puede hacer una cuenta, subir cualquier audio, sea lo que sea, y pues ahí se quedó. Y de hecho, esta no es la primera vez, también había otro audio, así como, ese sí me quedaba como algo así en la cabeza, yo lo escuchaba porque era así como pausado, rápidamente pausado, y yo sentía que hasta me dolió la cabeza porque lo escuchaba una y otra y otra y otra vez, y era así, también decían que atraía la fortuna y que atraía cosas buenas, sinceramente ese sí lo usé, pero pues creo que no me pasó nada, creo, puede ser que sí y no lo haya percibido, pero díganme en los comentarios ustedes qué opinan, han escuchado el audio, han usado los videos, les ha pasado, obviamente les digo, puede ser, pues ya saben, hasta cierto punto, ¿no?, pues de que todos nos unimos al terén, ¿verdad?, porque sí había videos que yo veía, no, pues tener una enfermedad crónica desde que tenía 5 años y se me curó, pues bueno, o sea, sí, sí, pero no para tanto, o son puras casualidades, no sé, ustedes díganme en los comentarios, ya saben que yo les traigo todo lo misterioso que está ocurriendo en cualquier red social, así que, pues, me gustaría leer sus comentarios, esto ha sido todo por el video de hoy, los quiero mucho, y recuerden que si tienen algún tema del que quisieran que hablara, déjenlo en los comentarios, les mando mil besos, y nos vemos al siguiente video, bye. ¡Gracias!